tremendo error en moneda de 5 centavos hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins en este vídeo vamos a observar una hermosa pieza con un error muy conocido para los coleccionistas pero muy desconocido para otras personas que no conocen este tipo de errores en vídeos anteriores ya les he mostrado varias piezas con errores y en esta ocasión vamos a observar esta hermosa moneda de cinco centavos ya que en un vídeo pasado observamos otra similar pero de cora o cuarto de dólar así que saludos a los amigos suscriptores amigos numismáticos amigos coleccionistas de hueso colorado un saludo y gracias por los comentarios saludos también para los que ponen comentarios negativos o que desconocen de este tipo de errores bien amigos gracias por mirar otro vídeo y sin más vámonos directo a la información lo que están observando amigos coleccionistas es el reverso de lo que era una moneda de cinco centavos esta hermosa pieza en el reverso ya no nos presenta las letras completas solamente observamos algunas letras que quedan en esta hermosa pieza que repito estas piezas ya no se les conocen como monedas en el ámbito numismático ya que perdieron su valor facial o su valor nominal podemos observar solamente parte de las letras o la descripción de esta pieza en el reverso observamos el montecillo y como ven amigos este error ocurre o se le conoce como cancelación de acuñación de monedas esto ocurre amigos suscriptores porque en el 2003 la casa de moneda de los estados unidos adquirió máquinas para acuñar más rápidamente estas piezas y como ven amigos al al momento de detener la acuñación estas máquinas que acuñaban muy a mucha velocidad y mucha presión lo que hacían que al detener la acuñación salían algunas piezas como estas y les conocían como chatarra o como metal chatarra estas piezas que salían con este tipo de error amigos suscriptores fueron muy comunes del 2003 para acá entre los coleccionistas ya que algunos las empezaron a coleccionar pero repito esta pieza por no tener valor nominal ya no tiene valor bien amigos vamos a observar la información en la guía numismática de esta pieza para que observen que esta información es real y me dejan el comentario aquí en la cajita de comentarios que opinan de esta pieza conocida como waffle así que vamos a observar la información en la guía numismática como ven amigos aquí tenemos la información de lo que estamos hablando aquí tenemos una cora con el mismo error las especificaciones de por qué se llama así o conocida como waffle coin así que bueno amigos la información que damos aquí pues está basada en las guías numismáticas y en el tiempo que tenemos conociendo esto de los errores bien amigos vamos a observar entonces el la otra parte de la moneda o el frente de lo que era una pieza o una moneda en el frente de la moneda podemos observar amigos suscriptores una pieza con el error bien marcado muy apenas se alcanzan a observar las letras y el rostro de lo que sería Thomas Jefferson bien amigos ahí tenemos esta hermosa pieza conocida como waffle coin que opinan ustedes de este tipo de errores muy hermosas para los coleccionistas así que déjame un comentario suscríbete al canal si te gustó este vídeo y nos vemos hasta la próxima gracias amigos y y y y y y ¡Gracias!